4 de febrero de 2023, ante esta sociedad mexicana conformada por familiares y amigos, se ha unido una nueva familia que llevará por nombre Parra Gutiérrez. Lisbeth, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parra Gutiérrez